La Semana Cultural del Botillo de Vendibre arrancó el sábado con la presentación de cuidados en la diáspora, una exposición fotográfica perteneciente al Ministerio de Igualdad dedicada a las mujeres caboverdianas en España, en la que han colaborado también las mujeres de esta comunidad en Vendibre. Pues aportando fotos de sus familias, fotos que tienen una historia, y la verdad es que es una exposición digna de ver. Y bueno, pues creo que es un acierto, además, haber dedicado la exposición a este tema, está trayendo a mucha gente, y bueno, pues se demuestra eso, lo bien que los caboverdianos, y en este caso las mujeres, se han integrado en nuestro municipio. La muestra se ha complementado con una mesa redonda moderada por Nicanor Ordit, en la que han participado Gilda Silva Andrade, María Celina Souto Moreira, Matilde Vieira de Barros y Verónica Mendoza da Costa, cuatro mujeres caboverdianas de diferentes generaciones que han aportado sus testimonios de vida. Historias también de sus familias, como sus padres y sus madres, se trasladaron a Vendibre para trabajar, sobre todo en la mina, y cómo después decidieron quedarse aquí, y han hecho aquí su vida, y bueno, pues la verdad que para nosotros es un gusto. Verónica Mendoza nació en Ponferradi y se crió en Torre del Bierzo. Sus raíces son caboverdianas y manifiesta con orgullo que mantiene un estrecho vínculo con su familia en Cabo Verde. Ya ha viajado al archipiélago cinco veces para conocer sus orígenes con un profundo sentimiento. Emoción, alegría, el poder estar con mi familia, el poder disfrutar de lo que vivieron mis padres, el conocer mis raíces, el compartir, el que compartir sobre todo con mi familia y que ellos compartan conmigo. Sobre todo familia. Una vez que vas a Cabo Verde no es el disfrutar el turismo, sino el disfrutar con la familia. Vínculos que mantiene también con su familia en Vendibre. Celebrando las tradiciones de sus padres. Mi madre sigue cocinando platos típicos de Cabo Verde, como es la cachupa, el couscous, pasteles típicos de Cabo Verde, bebidas típicas de Cabo Verde como es el ponche y el grugo. Son cosas que nosotras viviendo aquí, igualmente las tenemos como algo habitual en nuestro día a día. El caso de Matilde Vieira es diferente. Nació en Cabo Verde y llegó a al Bierzo en el año 1993, donde se reencontró con parte de su familia, su hermano, cuñada, sobrinos y amigos. Recuerda cómo fue su proceso de adaptación a la vida en Vendibre. Yo creo que en el primer grupo que llegaron la adaptación fue más lenta, pero nosotros cuando llegamos más tarde, ya la segunda generación de llegada, segundo grupo, ya encontramos amigos, familiares, que ya estaban ya más o menos adaptados y tal. Entonces fueron más fáciles para nosotros. Aunque ahora la comunidad caboverdiana local se ha reducido a unas 400 personas, durante las décadas de la minería del carbón llegaron a haber más de 3.000 caboverdianos en todo el Bierzo. Muchos, como es el caso de María Celina Souto, llegaron haciendo parada primero en Portugal. Ahora ya lleva viviendo en Vendibre 38 años. Al principio muy mal, fatal, porque no entendía nada de castellano, de nada, pero al poco tiempo bien, con la gente muy amable, muy bien. Los hijos míos fueron creciendo y luego después ya empecé a trabajar. Algunas mujeres viajaron hasta España siendo niñas. Gilda Silva lo hizo con tan solo 11 años. Aquí se reunió con sus padres y sus hermanos, cuatro de ellas nacidas en Cabo Verde. Para ella la integración no fue fácil, sobre todo al principio, cuando se tuvo que incorporar al colegio. Cuando además vine, ya había empezado el curso y el idioma me costó. La suerte que había en clase un par de niñas, hijos de portugueses, que con ellos sí que podía comunicarme a veces cuando me daba un poco de vergüenza, porque el español sí que no resultaba difícil entenderlo, pero al hablarlo, pues sí, lo entendía, pero hablarlo no. Hablaban portugués y los compañeros se reían. Y sí fue un poquito duro en ese sentido. Ahora, al igual que sus compañeras, Gilda tiene aquí su familia, su trabajo y amistades. Se consideran Cabo Vercianas y son un ejemplo de integración en una sociedad que las aceptó abiertamente, creando vínculos de por vida que han hecho que algunos, después de regresar a Cabo Verde, volvieran a Benvibre. ¡Gracias!